dije busquets porque ya se convirtió en nuevo jugador del inter de miami esto se dio a conocer el día viernes que firmó hasta el año 2025 muchos se preguntan igual qué va a pasar con dixon arroyo y lo cierto es que messi y busquets van a jugar juntos y no sólo eso los van a presentar juntos el mismo día cuando sea la presentación de el astro argentino y carlos alcará se recupera el número uno mundial en el ranking recordemos que el número uno había sido jokovic bueno por primera vez consigue su primer título jugando en césped en esta ocasión en el atp queens venció a de menú 64 64 y se quedó con el título muy merecido fue lo mejor que tuvo realmente este torneo y carlitos alcará se convierte otra vez en el número uno del mundo ahora sí nos despedimos y nos encontramos en una próxima ocasión en tiempo deportivo pasen bien tiempo deportivo llegó gracias al auspicio de amalie para que grites miles de goles por hora no 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 no